Entonces, sigamos adelante, ¿no? Muy bien, Tony. Muy bien. Enseguida vamos a recibir a Carmen Varela Leiva. Ella presenta el traje Venus Mexicana, del diseñador, de la diseñadora Maribel Atondo Flores. El traje está inspirado en las riquezas naturales que nos ofrece el mar y la tierra, y los símbolos patrios. La blusa lleva bordada a mano el escudo del estrado de Sonora, mientras que la parte inferior del traje está elaborado a base de delicadas escamas, figurando la cola de una sirena. El tocado está hecho a mano a base de cobre, que imite unas espigas de trigo con un águila, devorando una serpiente. Muy bien. Enseguida tenemos con ustedes a Brisa Lorena. Recibamos ahora a Erika Peña Ramírez. Ella nos presenta el traje Mojepo Han, o Cazadora del Desierto, un diseño de Iván Aguirre e Irán Cosío. Está inspirado en el desierto sonorense y la cultura seri, rica en leyendas, de donde se desprende que un cimarron fue el único animal que logró sobrevivir a la cacería de los indígenas. Está elaborado en piel y los accesorios son de pluma de pavo real, madera, caracoles y capullos de mariposa, complementado con la flecha utilizada por los indios yaquis en carrizo y punta de obsidiana. Recibimos ahora a Lisset Pérez Rodarte. Lisset nos presenta un traje llamado La Pajarera, un diseño de Martín Morales. Este traje está inspirado en una tradición muy nuestra de las mujeres dedicadas a la venta de aves. Los colores de la falda simbolizan nuestros símbolos patrios y está elaborado con raso de seda y jaulas originales. Tenemos ahora la presencia de Isabel Andréu Salmada. Ahora la presencia de Isabel Andréu Salmada. Isabel Porta el traje Semana Santa Yaqui, diseño de Rubén Artemio Méndez. Este traje está inspirado en las festividades yaquis de cuaresma. Está elaborado con las cobijas que utilizan tradicionalmente los fariseos y que lo utilizan precisamente como un sacrificio. Está complementado con tenávaris originales y un penacho con la máscara original tallado en madera de chilicote de donde salen plumas de paisán y gallo. Ahora recibimos a la modelo Rubí López Ureña.